¿Y cómo hacer para que el lote gigante de Tamiami Ford sea aún más grande? ¡Abriendo uno nuevo en Tamiami Hyundai! ¡Es el lote gigante por dos! ¡Dos veces el inventario gigante! ¡Dos veces los ahorros gigantes! ¡Carros usados desde 4,995! ¡Casi todas las marcas y modelos disponibles! ¡Hasta Ford's y Hyundai's usados certificados! Ven y compra con cero pago inicial, tenemos crédito disponible. ¡Es el lote gigante por dos! Visita el nuevo lote gigante de Tamiami Hyundai o el lote gigante sur de Tamiami Ford. ¿Y cómo hacer para que el lote gigante de Tamiami Ford sea aún más grande? ¡Abriendo uno nuevo en Tamiami Hyundai! ¡Es el lote gigante por dos! ¡Dos veces el inventario gigante! ¡Dos veces los ahorros gigantes! ¡Carros usados desde 4,995! ¡Casi todas las marcas y modelos disponibles! ¡Hasta Ford's y Hyundai's usados certificados! ¡Compre con cero cuota inicial! ¡Credito disponible! ¡Es el lote gigante de Tamiami Hyundai! Visita el nuevo lote gigante de Tamiami Hyundai o el lote gigante sur de Tamiami Ford.